Hola, ¿cómo están? Soy Mauricio Flores. Bueno, el tema de cómo pelear fotomultas en cuarentena, en pandemia, ha cambiado bastante las cosas. Bastante, es bastante. Normalmente, pues, los derechos de petición se han podido poner yendo al tránsito y entregando el derecho de petición y allá normalmente le dieran un radicado a la gente o en la alcaldía. O incluso muchas veces se mandaba por una empresa de mensajería y ya, pues, uno podía mandar el derecho de petición si era en otra ciudad. Ahora, en este momento, la gran mayoría de los tránsitos, lo estoy hablando en abril de 2021, pero eso viene así desde marzo del año 2020. O sea, más o menos llevamos así más de un año con el tema de cómo cambiaron, digamos, las formas de pelear las fotomultas en cuarentena. Entonces, en este momento solamente se puede, por internet, no pierdan el tiempo yendo al tránsito, no vayan por allá. Algunos tránsitos están abiertos para algunos tipos de trámites, pero en la gran mayoría de los casos solamente les están recibiendo los derechos de petición por internet. Busquen en YouTube, métanse a mi canal en YouTube, Mauricio Flores. Busquen Mauricio Flores en YouTube. Es el primer canal que les aparece. Ahí hay un video que se llama cómo radicar derechos de petición por internet. Ahí explico. Normalmente es a través de un formulario. Rápidamente les digo, ustedes se meten a Google. Les voy a dar el ejemplo, radicar peticiones Medellín o radicar peticiones Bogotá. Radicar más o menos, buscan así y casi siempre aparece un formulario. Mucha gente dice que algún correo electrónico, algunos tránsitos tienen algún tipo de correo electrónico para mandar derechos de petición. Eso la verdad es una locura en todo Colombia. Todo Colombia, dependiendo del tipo de tránsito, a veces es por, digamos, correo electrónico, a veces es a través de un formulario. Pero en todo caso, les deben recibir porque es obligación. Porque mucha gente dice, ay, pero si es lo mismo que uno, yo hablo físicamente. Sí, es exactamente lo mismo realmente. Eso no tiene problema. El tema es que les deben dar un recibido o radicado del tránsito. Es obligación de los organismos de tránsito o las alcaldías tener algún tipo de, o correo electrónico o algún tipo de formulario para recibirles a ustedes los derechos de petición. Lo último ya sí sería que en caso de que por ninguna parte encuentren correo electrónico, ni formulario, ni página del tránsito, ni página de la alcaldía, nada. Pues eso sí sería muy raro. Pero si de pronto no, a través de la página de la gobernación, por eso sería el último recurso. Porque ya si ustedes envían a la página de la gobernación del municipio que le corresponde, la gobernación tendría la obligación de remitir a la entidad encargada. Este es el artículo 21 de la ley 1755 del año 2015, que es el que regula los derechos de petición. Es para que sepan, en cuanto a los derechos de petición, solamente es por internet. Realmente hay algunos tipos de términos que se ampliaron también para las respuestas. Tradicionalmente siempre han sido 15 días hábiles. El gobierno les dio un poco más de tiempo para que respondieran a esos derechos de petición. En este momento están gastando más o menos un mes para que respondan a esos derechos de petición. Pero igual, si pasaba ese mes y no le responden, se pone tutela por no respuesta a derechos de petición. Ahora, el tema de la tutela. Lo mismo. Desde que empezó la pandemia, la cuarentena, el encierro, cerraron todos los juzgados. Todos absolutamente los cerraron. Y eso fue una locura. O sea, adaptarse, digamos, a la nueva tecnología fue muy duro, tanto para la gente como para los juzgados. Pero en este momento ya está más o menos funcionando bien. Busquen también, yo saqué otro video explicando eso en mi canal de YouTube, Mauricio Flores. O busquen en Google, en YouTube, cómo radicar tutelas por internet. Yo creo que es el único video que ha salido sobre ese tema actualizado, pues. Ahí yo explico, o yo inclusive en todos los días publico y publico videos. Explico cómo pueden poner la tutela por internet. Esa es a través de la página de la rama judicial. Ramajudicial.gov.co www.ramajudicial.gov.co Es muy fácil porque prácticamente en el primer pantalazo que le aparece, aparece un link que dice Erradicación tutelas y habeas corpus. Es muy fácil. Eso no saquen excusas que es que soy muy malo para la tecnología que hoy una persona de edad. Eso es demasiado fácil porque es un link y prácticamente no saben si no poner nombre, cédula, entidad demandada. Realmente es muy sencillo, pues eso no tiene nada del otro mundo. Y ahí pueden radicar las tutelas porque vuelve y juega lo mismo. Mucha gente se va a perder el tiempo y es que a buscar el juzgado, que a hacer fila. En este momento los juzgados están cerrados, cerrados, cerrados. Entonces para el tema de las tutelas ya es relativamente fácil. Ya las tutelas se puede poner por internet cualquier tipo de tutela. Entonces por eso buscan el video que yo saqué que se llama ¿Cómo radicar tutelas por internet? Y también los términos se han ampliado un poco. Tradicionalmente han sido 10 días hábiles. Esos 10 días hábiles eran sin contar sábados, domingos ni festivos. En este momento también el gobierno, no recuerdo cuál decreto sacó, pero les amplió también un poquito los términos judiciales para responder a ese tipo de tutelas. En este momento ya está prácticamente un mes enterito. O sea, si ustedes ponen una tutela el 1 de febrero, más o menos esperan hasta el 1 de marzo. Y ya el juzgado les estará remitiendo la respuesta. Un tiempo en donde se están demorando un mes y medio, dos meses, tres meses hasta para responder a esas tutelas mientras se adaptan a la nueva tecnología. En este momento ya arreglaron mucho ese tema. Y ya máximo, pues, porque puede ser antes. En un mes el juzgado ya les está mandando, pues, como el fallo de tutela a su correo electrónico. Por eso hay que tener correo electrónico y escribir bien el correo por si les llega la respuesta del juzgado ahí. O también revisen la carpeta de spam o correo no deseado. Por ahí la mitad de las veces a la gente les llega la respuesta de tutela al correo no deseado y no la ven. Entonces pasan unos términos porque ustedes tienen tres días para impugnar en caso, digamos, de que fuera una tutela por violación al debido proceso para decir que no están de acuerdo con ese fallo. Entonces, ese tema de la tutela está manejándose a través de la página, la rama judicial. Eso también es todo electrónico, todo electrónico. Ahora, el tema que más me preocupa en este momento sí son las acciones de cumplimiento. Esas acciones, eso sí está un desorden horrible. Esos juzgados administrativos casi no los abren. Eso estuvo cerrado, creo que más de seis meses. Eso fue horrible para los que fueron a poner acciones de cumplimiento porque, mejor dicho, no sé qué ahora pasa inclusive con esos procesos porque a mucha gente nunca le respondieron los juzgados. Y ellos son juzgados administrativos, son juzgados bastante lentos, de hecho, entre otras cosas. Y no han podido organizar eso. El tema de las tutelas ya lo arreglaron. Ya usted la mata, mete la tutela por internet, por la página de la rama judicial y todo eso. Pero las acciones de cumplimiento está un desorden todavía, la verdad. Sacaron una serie de correos electrónicos en donde se supone que uno puede mandar las acciones de cumplimiento. Y son unos correos electrónicos específicos. Yo he hecho como un recuento, o sea, que tengo como una base de datos de los correos electrónicos de las principales ciudades, de la gran mayoría. Tengan en cuenta que las acciones de cumplimiento no es un juzgado por ciudad, no. Eso es un juzgado casi, casi que por departamento. Entonces, tampoco son muchos de esos juzgados. Para ustedes mirar a qué correo electrónico mandan una acción de cumplimiento, les va a decir que no es una acción de cumplimiento. Entonces, es un recurso legal que uno pone para, por ejemplo, solicitarle a un juez que ordene al tránsito que aplique, digamos, una prescripción de tres años que no la quieran aplicar. Eso es una acción de cumplimiento, es parecido a una tutela. Tienen normalmente 20 días hábiles para responder. O sea, que normalmente eso se va como a un mes. En circunstancias normales, en este momento las acciones de cumplimiento están muy demoradas. Me ha tocado cada vez que demoran hasta dos meses, dos meses y medio para que él responda a las acciones de cumplimiento. Entonces, para mirar a qué correo electrónico mandan a las acciones de cumplimiento, pongan mucho cuidado, mucha atención, porque esto sí es complicado. En este video hay un WhatsApp, me van a agregar, soy Mauricio Flores, ¿sí? En ese WhatsApp hay un, yo tengo, yo programé un robot, pero mucho cuidado, mucho cuidado, ponganme la atención. Entonces, ustedes me escriben cualquier cosa, ponen hola. Pero me tienen que agregar al WhatsApp. Entonces, el robot les va a responder, ustedes lean lo que les responde ese robot. Ese robot les va a pedir que escriban la palabra asesor. Pero, vuelvo y repito, con mucho cuidado es que hay mucha gente que casi ni sabe leer ni escribir. Entonces, escriben asesor con C o accesor con X y no escriben bien la palabra. No les va a funcionar. En todo caso, me escriben a WhatsApp cualquier cosa. Y ahí van a leer cuidadosamente las instrucciones. Porque si ustedes escriben el número 20, o sea, no lo pueden escribir de entrada, pero hay una serie de opciones. La número 20 es la que le da a usted la opción de cuál es la lista de correos electrónicos donde ustedes pueden enviar las acciones de cumplimiento. Ese servicio no lo tengo y no yo, y no cobro nada para cargar de ustedes. Lo hago gratis, pues, porque, no sé, me gusta este tema. Bueno, entonces, deben hacer eso. O sea, para mirar una lista de juzgados, me escriben a WhatsApp, pero leen, por favor, leen. Porque es que la gente me escribe y yo leo por experiencia. Y a veces me da un poquito de impaciencia y la gente también se impacienta. Porque es que no leen y empiezan a preguntarme. Vea, es que usted no me responde tal cosa. En cambio, si leen las instrucciones que le aparecen cuando lo escriben a WhatsApp, automáticamente el autorrespondedor que yo tengo le va a dar la información que usted necesita. Por lo cual es que la gente no lee. Entonces, si me escriben a WhatsApp, les suplico, por favor, por favor, por favor, y luego se lo suplico. Leen las instrucciones. Leen, pero leen, leen, listo, sin perecita. Entonces, leen muy bien y ahí les dice, pues, las instrucciones, cómo pueden sacar, digamos, una lista de correos electrónicos donde pueden mandar las acciones de cumplimiento. Entonces, eso es lo que ha cambiado. Les comento que muy probablemente el tema de las tutelas de ahora en adelante siga así. O sea, las personas que estén esperando. Ay, no, que pase todo esto para volver a poner una tutela físicamente. Eso ya no va a pasar. Muy probablemente ya no va a pasar. Porque eso sería un retroceso. Inclusive, ya la gente tiene que actualizar a la tecnología. Ah, es que yo soy una persona de edad. Que es que yo no manejo computadores. Que me da pereza. Lo siento mucho porque le toca actualizar. En este momento, todos están manejando por internet. Es para que no pierdan la idea, ni al tránsito, ni al juzgado, ni nada de esas cosas. Ustedes mismos, muy fácilmente, incluso leyendo las instrucciones, cuando me escriben al WhatsApp, pueden ustedes mismos, digamos, hacer ese tipo de cosas. ¿Cierto? Bueno, la otra cosa es cómo redactar el derecho de petición, las tutelas y todo eso. Bueno, con eso, pues, de pronto les puedo ayudar. En caso de que tengan, pues, fotomultas mal notificadas. O comparendos con más de tres años. O si están en coloco activo, con más de seis años. Entonces, por favor, compartan este video. Porque esta información es muy importante. Muy valiosa. De hecho, soy la única persona que hace esta información en Colombia. Entonces, por eso les suplico que compartan este video, por lo menos, en un grupo de Facebook. Si no están en grupos de Facebook, por lo menos le den compartir en su perfil. Para que, digamos, mucha gente, pues, se entere. Y, bueno, puedan, digamos, seguir defendiéndose de fotomultas, comparendos. Y todas estas cuestiones, aún encerrados desde la casita, desde un computador. Y no, digamos, se les empiece y empiece a crecer la deuda. O les embarguen, pues, salarios, cuentas bancarias y todas esas cosas. Porque muchas personas que están esperando que acabe la cuarentena para hacer todo físicamente. Y físicamente eso ya no va a pasar. Todo en este momento se está manejando por Internet. Y, bueno, eso es todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.